Urrao, vamos pa' Urrao, camine vamos, para que juntos una aventura allí vivamos. Hola amigos de Camine Vamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? En este momento me encuentro para un nuevo recorrido, un nuevo lugar, una nueva experiencia que vivir en este programa de turismo. Me encuentro con Isis Andrea Montoya, oriunda del municipio de Urrao y que conoces Urrao de pe a pa como decirlo, ¿cierto Isis? Sí, claro que sí. ¿Cómo está? Bueno Andrés, hoy vamos a hacer una ruta muy interesante, es una de las rutas más bacanas de aquí del municipio, se llama la ruta de Vino Toche. Ruta de Vino Toche, ¿y qué vamos a encontrar ahí? Vamos a hacer una ruta en bicicleta por un sendero maravilloso, la vereda La Magdalena, es una vereda cerca al municipio, una vereda muy emblemática del municipio. Es la ruta de varias veredas que podemos dirigirnos a ellas por ese lugar, como Mandé, varios lugares. Por ahí se sale a Mandé. Sí, por allá se sale a Mandé, se sale a varios lugares y aparte de eso vamos a hacer un recorrido ecológico, muy con el río, el ecosistema. Vamos a llegar a la casa de Kay, nuestra compañera, la que hace la cata de vinos, vamos a conocer la experiencia de ella, cómo produce esos vinos artesanales, cómo los hace y además vamos a visitar las cascadas de ella. Es una ruta, mejor dicho, para estar en contacto con la naturaleza y para tomarnos un vinito y en rey. Excelente, excelente todo este recorrido que vamos a hacer el día de hoy, pero cuéntame, ¿quién es Isis? Bueno, yo Isis Andrea Montoya, soy de aquí del municipio de Urrao, nací y criada acá en el municipio, en una época fui desplazada por la violencia. Después de retornar al municipio he decidido enfocarme en la parte turística, apostarle a la economía turística de nuestro municipio, ya que tenemos los mejores paisajes, las mejores panorámicas, la mayor altura de Antioquia, limitamos con chocó biográfico, o sea que tenemos unos microclimas, unos lugares maravillosos que visitar, entonces empecé a sacar unas rutas turísticas, apostándole, perdón, a las rutas de la paz, a las rutas ecológicas, a las rutas deportivas. Perfecto, pues yo no voy en... usted no me dijo que traje la bicicleta, Isis. Entonces pégase aquí que nos vamos. Ya va a tocar montarme acá. Mejor dicho, camine, vámonos. Camine, vámonos y monteme acá. Listo, vámonos a hacer la ruta del vino. ¿Cómo va? ¿Pero por qué se me va? No se vaya. ¿Cómo vamos? Bien, claro. ¿Cómo viene? ¿Más o menos cuánto tiempo? Bajémonos de la bicicleta un momentito, hablemos un ratico acá. Isis, ¿cómo viene? Bien, gracias. ¿Más o menos cuánto ya tenemos acá de recorrer? Bueno, aquí vamos, estamos en el puente de la Magdalena. Sí. Vamos a hacer el recorrido de vino toche, va aquí la entrada de la vereda a la Magdalena. Esta es la entrada a la vereda Magdalena. Magdalena. Acá estamos en el puente más reconocido, el puente de la Magdalena. Sí, sí. Un puente que está aquí, se nos cae. Esperamos que nos lo arreglen, esperamos que nos lo arreglen, para que los automóviles puedan entrar donde mi compañera, porque eso nos ha impedido pues el acceso donde ella. Pero entonces podemos entrar en moto, o podemos entrar en bicicleta, o caminando. O caminando. Caminando es un recorrido muy rico porque se respira aire. Así como voy yo, o sea, en bicicleta y yo me puse aquí a caminar. Vemos acá un espacio muy bonito donde se pueden tomar fotos, donde podemos venir, disfrutar. Vemos el río, este es el río Penderisco y al fondo se ve ya el pueblo, ¿cierto? Muy chévere. Y acá es nuestro paramo del sol. Nuestro paramo del sol. Corre. Listo, perfecto. Y acá ya seguimos en esta ruta, en esta vía, hacia Vinos Toche. Hacia Vinos Toche, casa de vinos artesanales. Listo. Ahí llegó nuestro turista. Bueno, tenemos ya un turista. Ya tenemos turista. Aquí es así. En Camine Vamos es así. ¿Qué más, amigo? Bien o no, ya vamos a ir hablando con usted. Seguimos en esta ruta, en esta ruta del Vinos Toche. Acá en Camine Vamos. Así que vamos que tenemos mucho para mostrarles. Esta cascada, eso es espectacular. Así que quédese con nosotros. Música ¿Cómo vamos? Muy bien. Cuénteme, ¿cómo va el recorrido, Isis? No, súper rico. Como podemos ver, tenemos una mañana soleada súper bonita, unos senderos espectaculares porque es una de las veredas más planas del municipio. Y de las más bonitas, pues pueden ver las fincas como son de espectaculares. Isis, ¿usted no venía sola? Pues, ¿cómo le parece que de esas cosas de la vida el universo es muy bonito? Veníamos, veníamos y cuando llegamos allí al coliseo que me dijiste, paremos un momentico, él me llamó, me dijo, necesito una guianza. Entonces lo invité a que seguí a hacer la ruta con nosotros. Aprovechamos, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. David, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, ustedes. Cuéntame su experiencia. Mira, córramonos un poquito usted para acá, Isis, para que me... Bien, eso es. Perfecta la experiencia. Sí. Desde que vine, pues, acá ahorrado, estaba buscando algo turístico para hacer, me dieron el número de la compañera y, como me dice el dicho, cayó como anillo al dedo. Sí, porque llegamos y estábamos grabando, conseguimos la bicicleta, gestionamos todo y acá está el hombre. ¿Qué le ha parecido? Cuéntame su experiencia hasta el momento. Muy, muy bonita la ruta. Hoy está siendo un día perfecto, el sol. Me ha parecido muy bueno, pues, ahorrado. Tiene muchas veredas, mucha naturaleza, mucha agua. Entonces me ha parecido muy bueno y lo que falta por conocer. Cuando usted vino, ¿usted pensó que íbamos a resultar acá en un programa, o no? No, no, la verdad, yo venía en plan solo. Sí tenía ganas de hacer algo turístico, pero hoy era miércoles y la verdad me parecía muy difícil encontrar algo. Entonces fue perfecto, pues, todo lo que sucedió hoy. Bueno, Isis, estamos más o menos a la mitad de donde vamos a ir, que es Vinos Tochi. Vinos Tochi y sus cascadas. Y sus cascadas, cascadas y todo, vea. Sí, el hombre dio con la que era. Ay, hombre, pero Dios mío. Porque son de las cascadas más bonitas del municipio, son muy visitadas. La compañera le ha dado un valor agregado a ese lugar. Entonces vamos a ir a unos senderos muy bonitos. Aparte vamos a disfrutar del agua y de la cata de vinos artesanales. Ah, eso es lo que más le gustó. Ah, no, es que eso es lo más rico. Oiga, yo no conocía las cascadas de acá, ¿puedes creer? No. Y son de acá de Urra. Y son de acá de Urra y no las conocen. Entonces por eso todos los urraeños que quieran venir, que quieran estar acá, voy a regalarle una guianza. Ay, vea, esto se puso bueno. Sí, voy a regalarle una guianza a un grupo de una, cinco personas. De una a cinco. Y voy a publicar mi brochure para que escojan cuál guianza quieren. No, que también se hagan esta misma guianza. O esta misma guianza, yo les puedo regalar eso. Eso está muy bonito. A cinco personas del municipio que quieran conocer las cascadas de Key, que quieran catar los vinos de ella y conocer esta experiencia tan bacana y tan ambiental. Cinco personas les regalo la guianza. Bueno, les recordamos también que estamos con el patrocinio de Grajales Pan y Café. Ay, cómo es de rico el pan. Súper rico, es delicioso. Recomendadísimo ese pan de chocolate. Vea, mire, que da la misma idea. Es muy rico. Es nuestro patrocinador, el patrocinador de este programa de hoy. Este capítulo está patrocinado por... Grajales Pan y Café, donde encuentras lo mejor empanadería artesanal. Pan chocolate, pan queso, pan integral, croissant de queso crema, palitos de queso amarillo. Deliciosas y originales almohábanas. Variedad en café, expreso americano capuchinos. Grajales Pan y Café, excelente servicio. Estamos ubicados en el marco del parque principal, al lado de la Casa Cural. Y si, camine vamos, porque nos falta el recorrido. Y oiga, y nos faltaría probar el vino. Vamos, pues, vamos. Ya, vino y todo. No. Vámonos, vámonos. Bueno, amigos, de camine vamos. Llegamos a la terminal de la Magdalena. Ya estamos en la entrada, en la puerta de Vinos Toche, que ahorita vamos a ir a degustar. Cuéntame, dices, ¿qué? ¿Cómo fue el recorrido y que nuestro amigo David también nos cuente un poquito? Bueno, al compañero David lo fue muy bien en el recorrido. Como pudieron ver, pudimos hablar de todo. Le pude contar algunas generalidades de nuestro municipio. Y bueno, ya estamos aquí en la terminal. Ya vamos a disfrutar de este día tan fresco, un río limpio. La compañera con sus guías locales, que son los perros. Ahorita vemos a Key. Y bueno, David nos puede contar qué tal le pareció la ruta. Y ya está la terminal de la Magdalena. Hasta aquí llega nuestro recorrido en las bicicletas, o en la moto, o caminando, en lo que vengamos, pues. Y ya vamos a entrar a donde la compañera. Después vamos a visitar las cascadas. Ah, cascadas. Está muy interesante el día de hoy. Y lo mejor, son de las mejores cascadas que nuestro municipio tiene. Bueno, David, cuénteme. Vino cansado, llegó cansadito. Yo venía en bicicleta adelante. Yo venía adelante en bicicleta. La verdad, pues, fue que fue una ruta bastante fácil. No es nada complejo, pues. La ruta es más que todo plana. Se alcanza a admirar muy bonito todo el paisaje. Siempre vamos a estar a la orilla de este río majestuoso. Todo, pues, adornado con un paisaje hermoso. Entonces, la verdad, que uno, cada vez que uno se va adentrando más, siente, se siente uno más conectado con la naturaleza. Y encantador esto por acá. La verdad que me pareció muy buena la experiencia. Primera vez que hace la ruta. Primera vez que viene. Primera vez que vengo acá ahorrado. Primera vez que hago esta ruta. Encantado, pues. Entonces, que sea usted mismo como vivió la experiencia. Que invite a las personas que están viendo este programa en más de 50 mil países. Mentira. Que lo están viendo por todos lados. Cuéntales usted mismo. Invítelos a que vengan a Urrao y a conocer sus rutas. Sí, súper recomendado a uno ir a Urrao. Conocer. Acá hay muchas partes a donde ir. Hay mucho turismo por hacer. Muchas veces Urrao está mal conocido. Como muy estigmatizado por todo lo que se dice. La verdad es que hay que venir a conocerlo realmente como es. Y verá que uno queda maravillado. En verdad que encantado de estar acá. Bueno, súper recomendado. Amigo David, muchas gracias. Ya vamos a seguir con el recorrido. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos. No se muevan de sus pantallas que tenemos mucho más. Este capítulo está patrocinado por Grajales Pan y Café Donde encuentras lo mejor empanadería artesanal Pan chocolate Pan queso Pan integral Croazán de queso crema Palitos de queso amarillo Deliciosas y originales almohábanas Variedad en café Expreso americano capuchinos Grajales pan y café Excelente servicio Estamos ubicados en el marco del parque principal Al lado de la Casa Cural La Casa Verde Urrao La opción integral para mejorar y mantener su salud Si buscas bienestar, equilibrio corporal y mental Nuestra tienda naturista es el sitio ideal Conozca algunos de nuestros productos Superestar La variedad de los componentes de la manzanilla, hierbabuena y sidrón Le otorgan excelentes beneficios para estabilizar el sistema nervioso Combatir el estrés y ayudar en casos de insomnio Biomega Disminuye los niveles altos de colesterol Así como los triglicéridos Sus principales componentes son la berenjena, flor de jamaica, frutos de manzana y limón Lo que genera una acción depurativa en el organismo Mejorando la función hepática Reduce los lípidos y toxinas en la sangre Viga más Producto 100% natural a base de borojo y chontaduro Estimula la testosterona Aporta energía y trata disfunciones sexuales Como la eyaculación precoz y la impotencia sexual La Casa Verde Urrao Comprometidos con su salud En el marco del parque principal, esquina de la calle peatonal ¿Qué tal mi gente? Yo soy Daniel Lirico Lirico en la casa Temas como baila, provocadora Les traigo un merenguetón sabroso Los esperamos, no se lo pueden perder 19 de marzo Hello mi gente de Urrao, Antioquia Aquí les saluda DJ Kater Reyes Con lo mejor de mi música Por eso nos vemos Les envío un beso gigante Por acá va a estar este servidor Tirando oscura, sabrosura Caribeña, danzo, la flowbeer Hip Hop, reggae Así que por allá nos vemos Familia, pilas Urrao, Urrao, Urrao Andrés Andú En el Urrao Fest En representación del género tecno Tengo preparado un set Con un repertorio genial Yo sé que La vamos a romper Que paso mi gente linda de Urrao Parceros y parceras Con ustedes DJ Urbis Este 19 de marzo Vamos a estar sábado 19 de marzo En el Urrao Fest Coliseo Alterno Vamos a estar por allá Con un excelente Grand Line Up De lujo Yo voy a estar presentándome Con lo mejor del perreo Y los clásicos del reggaetor Para perrear hasta abajo Urrao Fest Aupur Televisión Siempre en la vanguardia De las nuevas tecnologías Lo que nos da la posibilidad De ofrecer un servicio de calidad Al campo y la ciudad Llegamos con las mejores posibilidades Y ofertas en televisión Suscríbete con nosotros Te damos una gran oferta De canales Que estarán a tu disposición Televisión internacional Y nacional 51 canales digitales Para disfrutar De los mejores contenidos Deportivos Documentales Cine Entretenimiento Noticias Y mucho más Puedes tener en tu hogar Hasta 5 conexiones de televisión Por el mismo precio Y la mejor opción de todas Programación propia En nuestro canal 11 Digital en el 1 Contáctanos al 850-2651 O 321-413-3953 Servicio preferencial y presencial En la calle 29 Número 32-29 Aún por televisión Primero lo nuestro En la región se vive una fiesta Porque hace 30 años Emprendimos un viaje Hacia el progreso Y usted decidió creer Y subirse al bus De Cotraur Para ser nuestro aliado En la vía A más personas Y lugares Porque con su aporte Hemos llegado lejos Hoy queremos Agradecérselo Porque en nuestro corazón Usted ocupa la primera fila Gracias por elegirnos siempre Cotraur 30 años Así la región avanza Bienvenidos a la ruta De los vinos Xoche Camino y vamos A mostrar lo que tenemos Para ofrecer Camino, vámonos Hola ¿Cómo está? Mucho gusto Andrés, mucho gusto ¿Cómo estás, Key? Al turista le presentamos a Key Mucho gusto, Key Listo, llegamos a la casa De vinos Xoche De vinos Xoche Esta la casa Muchas gracias por la ruta Con mucho gusto Ahorita vamos para las cascadas Listo, yo me quedo hablando Con Key acá Y con la mamá de Key Y su familia Ahorita Y ya, ya ahora Seguiste, nos volvemos a ver Para que vamos a las cascadas ¿Listo? Camino, vámonos Vamos pues Ok, ¿Cómo vas? Bien y vas Muy bien Cuéntame y cuéntale A los televidentes A todos los que nos están viendo ¿Qué es vinos Xoche? ¿Qué hacen acá? La vereda y todo esto Bueno, vinos Xoche Surgió como la idea Surgió como la idea de crear algo diferente Algo que le diera un valor agregado A esta finca Llevamos dos años trabajando en el proceso Donde hemos estudiado los procesos fermentativos Donde hemos seleccionado fruta Que se puede aprovechar Fruta que crece en esta vereda Con los vecinos Que antes se desperdiciaba Y ahora nosotros la estamos aprovechando Creando este delicioso vino artesanal ¿Por qué vinos Xoche? Vinos Xoche es un ave Es un pajarito que se ve mucho acá en esta vereda Yo le pregunté a mi mamá Cuáles eran las aves que más se veían Entonces ella me dijo el nombre de varios Como el Sirirí Como los Gulungos Que le dicen coliamarillos Pero cuando uno viene acá en bicicleta Uno ve que todos esos pajaritos Que se atraviesan en el camino Entonces yo, bueno Este es el ave que más se ve Y aparte que tiene un nombre bonito Un nombre sonoro Sí, suena bonito Entonces decidimos llamarlo Xoche Bueno, ¿qué clase de vino hacen ustedes? Nosotros hacemos muchas clases de vino Hemos hecho hasta 11 clases Principalmente hacemos Lulo, Banano y Mora Pero por temporada sacamos otros Que tengan ya cosecha Como la naranja, la jaboticaba El borojó También hacemos hidromiel Nosotros siempre estamos experimentando con frutas Los clientes nos van pidiendo nuevos sabores Entonces siempre estamos ahí innovando ¿Cuánto tiempo de fermentación más o menos tiene el proceso? ¿O cómo es? Todas las frutas tienen un diferente tiempo de fermentación ¿Cierto? La mora es de un mes El Lulo se puede tardar dos meses La naranja también dos meses El banano, por ejemplo, es el vino que más tarda en fermentar Que tarda seis meses Ah, añejo seis meses podemos decir Sí ¿Vamos a preparar un vino ahora o no? Sí, les quiero mostrar el proceso del vino de Mora Que es el vino más, digamos que el más emblemático El que más gusta, el que más se vende Entonces queremos mostrarles el proceso Y me dijeron que su mamá es muy buena historiadora Sí, mi mamá es muy buena Ha vivido toda la vida acá en esta vereda Ella ha vivenciado muchas experiencias en este lugar Entonces sí, tiene un montón de historias Bueno, ok, camine vamos Camine vamos a ver que... Seguimos en Camine vamos Y vamos a conocer un poquito de la historia Vamos a conocer la historia de esta vereda Marisol, estoy con Marisol en este momento ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios Qué bueno Cuéntame, ¿hace cuánto vives por acá? Vea, yo vine a esta vereda cuando tenía 18 meses de nacida O sea, hace 25, 30 años más o menos Sí, 30, 30 ¿30 años más o menos? Sí Cuéntame un poquito de cómo era antes la vida acá Y cómo hicimos esta vereda Bueno, cuando nosotros llegamos acá Pues era la vereda Había familias muy numerosas Había familias con de 9, 10, 14 hijos Y era pues, y las... Y en esos tiempos pues se vivía bueno Porque eran fiestas las parrandas pues Campesinas Era pues un tiempo bueno Ya en la familia ya los... La gente ya de edad ya fueron pues ya muriendo Y quedaron pues los hijos Los hijos no apreciaron como la... Las fincas Las tierras no las aprovecharon Ya vendieron Se fueron a buscar pues nuevas oportunidades en Medellín Y entonces la veredita pues se acabó O sea, ya no es como antes No, ya hay muy poquitas Muy poquitas fincas Claro que después pues ya llegó la violencia Y ya nos tocó y abandonamos Nosotros abandonamos la finca 25 años Muy mucho tiempo 25 años abandonamos la finca Y se acabó pues con todo O sea, todo lo que teníamos El ganado, todo Nosotros vivíamos de la leche Y... y todo se acabó Y... y ya regresé Y pues de mis hermanos Nosotros somos cinco hermanos Regresé yo Yo sí... siempre que me fui para Medellín Muchas veces a buscar oportunidad allá Cada que yo llegaba a Medellín yo decía no No, a la tierrita No, no No, yo soy montañera Bueno y el proyecto de... Veo que es familiar Sí, es familiar Por ahí vi que estaban haciendo un chocolate Chocolate arte y sana Cuéntame un poquito de... Es que la idea mía es siempre trabajar con comidas tradicionales Que hacer los... Lo de la abuela Porque yo siempre estuve pues con mi abuela Mi mamá Esas comidas pues que... No tienen comparación con cualquier restaurante que sea No, las huertas caseras Que no están... Vea, ellos siempre con los tamales Sí Los fiambres Que los que quieren sus... Los fríjoles montañeros Que con sus bolas de poleo O de choclo Hay muchas pues... Muchas cositas que me ha enseñado mi abuela Por ejemplo que las rosquinas, rosquillas Que solamente pues las... Las hago yo Sí Bueno, nos desviamos un poquito Porque usted ve que la comida es muy amplia Muy buena y todo Entonces da Los tamales La comida pues más típica Montañera Y todas las cuestiones Y el chocolate que veo que lo están haciendo Ustedes lo hacen El chocolate El chocolate Uno lo tuesta Pues que le trae su... Su cascarita Uno lo tuesta Y caliente La máquina Con que la... La maquinita La calienta uno Y calienta el chocolate Y lo muele Y va saliendo derretidito Entonces ya le muele uno la... La panela Y si le quiere estar pues los clavos Y la canela tostaditos También se muelen también Y arma uno su bolita de chocolate Pues yo invito a todos los que quieran Salir al campo Que quieran comer... O sea, probar las comidas tradicionales Que ya pues... Poco que se... Que se ven Poco Yo la verdad pues yo no... El chocolate y... Y esas cosas así Yo no las encuentro pues... En ninguna parte En ninguna parte Que la... De la gallina... La gallina criolla La gallina criolla Yo tengo las gallinas E... Invito a... Al que quiera Al que quiera Venir acá A la... A mi casa Charla uno bien bueno Se toma un vinito Así que... Muy bienvenidos Vamos a seguir Con otros procesos Vamos a ver el proceso De la fermentación del vino Ahorita ya Sí Entonces... Bueno, muchísimas gracias Por... Con mucho gusto Con mucho gusto Con nosotros Que bueno Sí, no Y muchas gracias a ustedes Que son los que... Que... Piensan en nosotros Es la idea Y sí Sí, claro Porque es pues una oportunidad De que... De que conozcan el lugar ¿Qué estamos haciendo por acá? Oiga, veo esto muy organizadito Que... Que la tablita de queso Muy bonito Usted lo ofrecen acá también Sí, claro Cuando a veces nos contrata Como para hacer el maridaje de vino Y la cata de los vinos De frutas tropicales Cierto Entonces Lo más conocido Son los vinos de uva Eso es lo más tradicional Sí Pero acá en Colombia Se estamos con... Promocionando Y estamos en el auge De los vinos Hechos con frutas Vea Por acá tenemos Por ejemplo Este... Aboticaba Aboticaba ¿Qué es esa fruta? Esa fruta Es la única Pues que no es endémica De acá ¿Cierto? Endémica de Colombia Es una fruta de Brasil Y acá en Colombia Hay muy pocos árboles De esa fruta Solamente va cosecha Una vez al año Pero cuando va cosecha Lo que pasa Es que toda la fruta Se cae del árbol Y se pudre Se daña Entonces no sirve Como para sacarlas En las plazas de mercado No Entonces lo que se hace Es aprovecharla Y fabricar vino Con ello Porque es ideal Para fabricar vino Y a la gente Le encanta Ese sabor ¿Qué? Y entonces ¿Usted estudió algo de vino? ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue el tema del vino? Porque Pues para hacer estos vinos Y son súper ricos Y vamos a estar probando Enseguida Por ejemplo Este guayaba roja ¿Usted dijo Ah va a coger esa guayaba Y la va a poner ahí A fermentar A ver qué ¿O cómo fue? Eso fue un proceso De tres años De estudio Donde yo Donde propiamente No hay un estudio De procesos fermentativos En Colombia Y creo que en ninguna parte Solo hay Procesos de De fabricación De vino de uva ¿Cierto? Y acá en Colombia No tenemos uva No Por las temperaturas Que tiene que llegar A algunas alturas específicas Cierto Entonces Eso fue ensayo Y error Ensayo y error Experimentación Hacía pequeños cursos En internet Sobre los procesos Fermentativos Y empecé Con vino de mora Solamente Pero entonces Ya las personas Me decían Ah pero ¿Cómo sabe el vino De banano O el vino De corozo O el vino De lulo ¿Cierto? Ese aquí tengo La botella Del lulo ¿Usted pone a fermentar El lulo Más o menos Del lulo ¿Cuánto es tiempo De fermentación? El lulo También es un proceso Muy especial Porque nosotros Partimos De que la De que la fruta Sea orgánica Pero todos sabemos Que el lulo Ya un proceso De fumigación Con muchos venenos Entonces nosotros Conseguimos Esos lulos Pequeñitos Que quedan Después de que Terminó La producción Que las personas Los botan Porque son muy pequeños Entonces nosotros Los aprovechamos Y hacemos El proceso Fermentativo Que es muy largo De todos los vinos Es el más largo Porque es un vino Que se oxida Muy fácilmente Entonces Puede tardar Hasta seis meses El proceso De fermentación Y ya Es un proceso De clarificación Donde La clarificación No es que le echemos Químicos Para clarificarlo No es un proceso De paciencia Donde lo embotellamos Y lo dejamos Cierta cantidad Que ahorita vamos a ver Más o menos Cómo Si yo me tomo Todos estos vinos Era que me emborracho Sí No, yo voy a probar ¿Esto es de qué? Mira, todos tienen Diferentes grados De alcohol Por ejemplo El vino Que más produce alcohol Es el vino de banano Es el vino Que puede llegar Incluso De manera artesanal Hasta 18 grados Bueno, ¿qué? Veo por acá Esta caneca Sella Con una Con una botella De agua Es que la caneca Toma agüita ¿O cómo? ¿Verdad que toma agua La caneca ¿O por qué? Bueno, este proceso Se llama Un efecto Enaróbico del vino Para que salgan Los gases Ahora que estamos Viendo el proceso De extracción Del jugo De la fruta Luego de eso Se le echa El azúcar Y luego Es un proceso De inoculación Donde le echan Las levaduras Para que las levaduras Se coman El azúcar Tanto la que Se le adicionó Como la de la fruta Y produzcan El alcohol Al producir alcohol Eso va a liberar Un gas Porque también En el proceso De descomposición De la fruta Ella libera gases Entonces lo que hacemos Es que si el vino Si el tarro Está sellado Por completo Va a tratar De buscar salida O le va a entrar oxígeno Y va a dañar el vino Y si Y si no Y si lo tapamos Podría estallar O pues podría salir El gas Por algún lado O se podría producir Se convertirse En un vinagre Cierto Entonces lo que hacemos Es que lo sellamos Por completo Y el va a ir liberando gases Y va a ir liberándolos Dentro del agua Cierto Porque si Si eso va por fuera Le va a entrar oxígeno Y lo va a dañar Cierto El oxígeno Es el principal enemigo Del vino Entonces El libera los gases Dentro de esta botella Mira como ven esto Es un proceso muy casero Muy casero Muy artesanal Muy artesanal Bueno queis Nos vamos para las cascadas Y me dicen que este amiguito Es nuestro guía Se llama Max Entonces venimos Le damos a él Las moneditas Y es para el cuido del hombre Y él es el que nos va a llevar A las cascadas Vamos todos Vamos todos Camine vamos Vamos pues Max Vamos Camine vamos Llegamos a la cascada En un ayuno Venga Por que la cascada Es buena Bueno Bueno Como un tiempo Cuando uno Podría encontrar El camino A la cascada Se cree que cuando Uno se pide A leer En su camino O por ejemplo Él le está Contando algo Entonces esto Que un día Un niño Se encuentra En su camino Y cuando llegó Acá O llegó A la cascada De su fin Y regresó A su casa Casi Cuando se subió A la moto Y le sintió Que a alguien Se le subió Atrás Pero es una Al final Cuando llegó A su casa Se le empezaron A perder cosas Diferentes Y los dios De todos 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 Él le consultó Con una Bruja Y le dijo Que al parecer Estaba viviendo Como un dueno Entonces Que tenía Que regresarlo A su casa Donde lo trajo Él Sospechó Que era De este lugar Y Fue a su casa A restauración Se subió La moto De nuevo Y se Fue De nuevo Y se De nuevo Tras De una vez Entonces Regresó A la cascada El duende El duende Y ya No sale Filo Lo embolato A uno O que Ya se Aburrido Es un Tocorís Bueno Entonces Super invitados A la cascada El duende Y nos Trae Nuestro amigo Max Ahí nos Podemos Meter De fiat Y Es un Mámetro Porque Y Tocorís Mámetro 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 Pues la llamamos La cascada Lino Porque Muchas vienen Y se estudian Con la Mujas Con Sardos Se hacen Sus bañitas De purificación O O Sus rituales Con sus compañeras De lunas Llenas Y Los turistas También Se conectan Como un chico La naturaleza Y se van Más o menos A siete Minutitos Caminando Entonces Vamos a mostrarles Nosotros La Más o menos Díganme Ustedes Me meten Con Nosotros Vamos A 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 La verdad, súper encantado en esta ruta, estamos en una vereda que se llama La Magdalena, acá en el municipio de Urrao, es muy buen parche, un día domingo, un día de sol cualquiera para uno venir ya sea a pie, en bicicleta, queda muy cerca del pueblo y la verdad es que es una ruta encantadora, hay ocho tipos de cascadas diferentes para todos los gustos. Acá nos van a atender en una casa muy formal, muy bonita, la gente que lo atiende a uno con mucho carisma. Acá se trabaja con el vino, pues es muy bueno, hay muchas variedades de vinos y esto es encantador acá, la verdad que súper recomendado el parche para venir acá. Bueno amigos de Camine Vamos, hoy ya terminamos este programa, ¿cierto? Acá estábamos en los vinos Toche, estuvimos en cascadas, tomamos un chocolate delicioso, una comida súper rica, una ruta súper buena. También esto es gracias a Grajales Pan y Café, que son nuestros patrocinadores y el patrocinador de este programa. Este capítulo está patrocinado por Grajales Pan y Café, donde encuentras lo mejor empanadería artesanal, pan chocolate, pan queso, pan integral, croissant de queso crema, palitos de queso amarillo, deliciosas y originales almojábanas, variedad en café, expreso americano capuchinos, Grajales Pan y Café, excelente servicio. Estamos ubicados en el marco del parque principal, al lado de la Casa Cural. Terminamos nuestra ruta. Muchas gracias por todo, por habernos apoyado, por venir a conocer el emprendimiento de mi compañera Kay, sus vinos artesanales, sus cascadas, el acogimiento de su madre, o sea, todo lo que recibimos en esta ruta, por el turista que hoy nos acompañó también, porque él vivió la experiencia de que es esta ruta y que es súper buena, entonces todos invitados, ya me pueden contactar al 312-271-6851, tengo 18 rutas para ofrecerles, entre senderismo, culturales, históricas, como también deportivas, entonces espero que se me busquen y que me llamen para ofrecerles los mejores servicios y para que conozcan el territorio y aburrados. Más claro no canta un gallo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, vea, se ganó la ruta aquí. Encantado con la ruta, muy contento de estar acá y haber conocido toda esta maravillosa experiencia. Bueno, nos veremos en otro programa de Camine Vamos, muchachos, Camine Vamos. Camine Vamos Conoceremos bellos paisajes y su cultura Vamos pa' ahorrado Camine Vamos Para que juntos una aventura allí vivamos Camine Vamos